Reflexionando para vivir y ser mejor cada día, ser libre, ¿qué cosa es ser libre? Libre como el viento, libre como los pájaros, ¿qué cosa es ser libre? Ser libre es ignorar por completo la llovizna de la opinión pública, muchas ocasiones tan persistente como esté. Muchas, muchas son las ocasiones en que la opinión pública, lancera, ataca, combate inclusive la opinión de una persona. Es muy común ahorita en Facebook, y lo digo por experiencia propia, si yo emito una opinión muy particular, muy propia, es muy común que mi libertad, mi absoluta libertad a emitir mis ideas se vean atacadas por la opinión pública en muchas ocasiones de una manera persistente, pero estéril, porque hay cada sujeto, e inclusive mujeres, que critican, que opinan, sin conocimiento de causa inclusive. Por eso, amigas, amigos, ser libre es ignorar la llovizna de esa opinión pública, que en muchas ocasiones es tan persistente como esté.